Su vida escribe una verdadera literatura épica de extraordinario valor en todos los sentidos, su diario. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Lamentablemente tenemos que señalar que si acaso el gobierno de Frey, reformista, al igual que el gobierno de Alessandri, típicamente capitalista, no fueron capaces de solucionar en profundidad ni aún superficialmente estos problemas a partir del resultado de la elección. Vale decir, después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima, un clima de caos, y este clima indiscutiblemente acentúa el proceso que ya vivíamos. Cada 15 días se devalúa el escudo y se alza el valor del dólar. En estas circunstancias ustedes comprenden lo difícil que va a ser para nosotros restañar las heridas que intencionalmente se han hecho, o el sabotaje que se ha hecho después de la elección. Algunos empresarios han provocado artificialmente una situación económica en sus propias empresas. han despedido obreros, no han querido comprar materias primas, algunos agricultores no han hecho la siembra de primavera. En resumen, vivimos entonces un momento duro, que sólo podrá ser superado sobre la base de un gran esfuerzo y de la gran responsabilidad del pueblo. Por ejemplo, ha habido una intención manifiesta de parte de alguna prensa, destinada a señalar que la constitución de un gobierno como el nuestro, vale decir el gobierno de la unidad popular, iba a significar de hecho el aislamiento de Chile. Yo he respondido que nosotros mantendremos relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con todos los países que hoy tenemos, pero que además los ampliaremos, y que queremos tener relaciones diplomáticas y culturales y comerciales con todos los países del mundo. He dicho que no renunciaremos a ninguna tribuna. Estaremos presentes, por cierto, en las Naciones Unidas, como es lógico, pero además estaremos presentes en la organización de los Estados Americanos, sabiendo nosotros lo desprestigiada que está esta tribuna, pero no tenemos por qué renunciar a ella. ¿Y las relaciones con Cuba le afectará algo, esa presencia suya en la OEA? Las relaciones con Cuba son exclusivamente un derecho que Chile no renunciará. Vale decir, nosotros no someteremos jamás a ningún organismo internacional nuestra libertad de pueblo soberano para tener relaciones con quien queramos. Y en el caso de Cuba, sería para nosotros profundamente satisfactorio establecer las relaciones cuando, como y en el momento más oportuno. Al intervenir en el pleno del Comité Central del Partido Socialista de Chile, pocos días antes de su toma de posesión, el presidente electo Salvador Allende alertó al pueblo sobre la campaña terrorista desatada por la reacción y denunció el arribo a Chile de un gran número de agentes de la CIA y contrarrevolucionarios cubanos. Entre julio y octubre habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos. Y saludé con agrado a la presencia de los turistas, de los periodistas, de los intelectuales, de los artistas, de los cuerpos de paz, de toda aquella gente que venía con un propósito honesto. Pero al mismo tiempo dije que seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. También destaque que me habían entregado de fuentes oficiales la cifra de 30 cubanos, contrarrevolucionarios, gusanos, que habían ingresado a Chile. Advertí que nosotros sabíamos dónde estaban y que se le estaba controlando sus pasos. Y que si acaso se habían ido de Cuba o habían sido expulsados de Cuba, también se habían expulsado de Chile. De todas maneras serían impotentes en sus bastardos propósitos de alterar el proceso chileno que se desenvolve hasta ahora dentro de los cauces constitucionales ilegales. Sabemos sus nombres y casi podríamos decir que sabemos dónde se esconde. Desde aquí, desde aquí, a la autoridad de investigaciones le advertimos, y yo se lo advertí ayer personalmente al director de investigaciones, que nosotros no tomaremos ninguna actitud individual, la responsabilidad la tiene hasta el 3 de noviembre este gobierno, que cumpla con su deber, pero que sepa que nosotros estamos alerta, y los que han sido traidores con su patia, su revolución y su sangre, no van a venir aquí a sembrar la contrarrevolución. Si de su patia los echarnos se fueron, y aquí también se irán castigados. Vencimos ayer, venceremos hoy, y venceremos mañana, porque seguiremos unidos y por eso no estamos. ¡Gracias!